7 de la mañana con 41 minutos, gracias por seguir con nosotros a esta hora donde hay mucho para compartir y nos vamos a ocupar de un tema muy importante. A esta hora en un ratito vamos a poner por supuesto su respuesta a la pregunta que hoy hacíamos a través de las redes sociales que como ustedes saben son muy importantes y fundamentales para mantenernos siempre en contacto. En un ratito vamos a hablar de ese tema que está vinculado entre otras cosas a la reforma fiscal, tema que hoy está siendo discutido en el Congreso de la República. Pero más allá de este tema puntual que urge ser analizado hay muchos otros aspectos que tienen que ver justamente con este ajedrez político que a diario se juega allí en el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar en este primer trimestre? ¿Qué va a pasar con las alianzas? Hay muchos temas para abordar esta mañana en la entrevista del día, agenda legislativa, temas pendientes, hoy aquí en Viva la Mañana. El Congreso de la República ha tenido en la última semana una actividad bastante fuerte en cuanto a varios puntos pendientes entre ellos en la integración de comisiones, donde el partido oficialista perdió el pulso frente a la plataforma legislativa integrada por siete bancadas que son coordinadas por el diputado independiente Roberto Alejos. La sesión plenaria duró ocho horas de las cuales casi cinco permanecieron paralizadas debido a que la plataforma que integran siete bancadas se resistió a entregar en la comisión de reformas al sector justicia a los oficialistas. El partido oficial se quedó con dieciocho comisiones, entre ellas siete de las más importantes, entre las que sobresale la de Finanzas, que será presidida por el diputado Iván Arevalo, que tendrá a su cargo el cabildeo de la reforma fiscal, iniciativa que fue conocida por el Pleno y enviada a esta sala. ¿Cómo va la agenda legislativa y cómo trabaja el Congreso hasta el momento? Ese es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Para Viva la Mañana, Otto Ángel y Luis Cano. El Congreso siempre, por supuesto, despierta pasiones. Hoy, ¿cómo lo podemos definir? El escenario que se está dando. Bueno, ya tocamos tierra. Al final ya se aprobaron las comisiones, la repartición de... la distribución de las comisiones en todos los bloques legislativos que conformamos el Pleno del Congreso. Y, sin embargo, hubo algunos altibajos ahí. El día martes, que fue la sesión en la cual íbamos a aprobar las comisiones, se suspendió. Estuvo paralizada durante cinco horas porque se quisieron romper algunos consensos que existían previamente sobre las comisiones que nos correspondían, algunos de los partidos políticos. A nosotros, específicamente, como Partido Encuentro por Guatemala, nos estaban quitando la Comisión de Reforma al Sector Justicia, que es una comisión que se ha venido trabajando como partido durante los últimos tres años, con resultados visibles y muy buenos. y era parte del consenso. Nos dijeron que no la iban a cambiar y, bueno, tuvimos que hacer alguna suerte de presión hasta que obtuvimos la comisión que nos correspondía en derecho. Diputado Alejos, ¿cómo define usted? Parte también importante dentro de esta discusión, de estas alianzas, que se fijan antes de comenzar y que luego, por supuesto, van tomando otros rumbos. ¿Cómo define usted el panorama y la situación? Bueno, yo creo que el Congreso tiene ahorita una buena oportunidad de entrarle a una agenda legislativa pendiente que realizamos hace dos años y medio y que se convirtió en un plan de trabajo para los próximos cuatro años en el Congreso de la República. Ahorita hay que revisar por dónde vamos, hasta dónde avanzamos en esa agenda legislativa y continuar con lo que ya veníamos. Teníamos ahí temas como la ley de cambio climático, la ley de servicio civil, o sea, leyes que ya van en su tercera lectura. Hay una ley que habla de la fusión de bancos, por ejemplo, todos los temas de seguridad y justicia, temas de reformas a la administración de este país, que son parte de esa agenda. Como decía el diputado Lira, ahora ya hay comisiones, hoy tienen que integrarse las comisiones entre hoy y las próximas dos plenarias, pero básicamente va a ser entre hoy y el día martes que se anuncie quienes integran la comisión. Yo supongo que la Comisión de Finanzas va a ser entregada hoy mismo y convocarán a sesión hoy mismo por la tarde, mañana temprano, para correr con este dictamen de la reforma fiscal, que es hoy por hoy el punto que encabeza la lista en la agenda legislativa del gobierno, que es diferente a la agenda legislativa que ya traía el Congreso. Estos son temas coyunturales que salen del gobierno, ya sea para poder cumplir sus promesas de campaña, como lo fue el Ministerio de Desarrollo Rural, o para cubrir alguna necesidad, en este caso necesidad de fondos para el presupuesto, y empezar a funcionar como Estado. Bueno, dentro de ese tema, el de la reforma, hoy por hoy, cuando, bueno, lo acabamos de dejar bien claro, es una prioridad para el Poder Ejecutivo, forma parte de una agenda, por supuesto, y de temas dentro del Congreso de la República, pero muchos confían en que se va a aprobar antes de lo imaginado. ¿Será así realmente? No creo. Por lo menos hasta ahorita, como bien lo decía el diputado Alejos, no hemos entrado a conocer como pleno la famosa actualización tributaria, como se le está llamando ahorita. De hecho, tienen que conformar la Comisión de Finanzas y entrar a conocer, emitir un dictamen y ya, y a discutirlo. Si se quisiera aprobar por urgencia nacional, yo creo que el camino no está totalmente allanado, porque no ha sido consensuada ni discutida ampliamente entre todos los bloques legislativos. Cuando hablamos de esos temas pendientes, de una agenda que ya había sido discutida, analizada, hace algún tiempo durante su presidencia, al Congreso, ¿cuáles son esos otros puntos, que además de la reforma, insisto, prioridad para el Poder Ejecutivo, están dentro de esta lista de las actividades del Congreso de la República y temas para aprobar? Digamos que en materia de seguridad y justicia hay un listado que viene del Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia. Al Congreso le faltan tres leyes en ese sentido. Estamos hablando de leyes como enriquecimiento ilícito, hay que entrarle a la carrera judicial ningún tema, y está la ley que reforma el Ministerio Público, que son tres leyes que son urgentes en materia de seguridad y justicia. Hay que decidir realmente qué vamos a hacer con la reforma policiaca en ese mismo tema. Tenemos que aprobar algunas leyes que reforman el Estado. Es urgente el tema de la Ley de Servicio Civil. En este caso, la Ley de Servicio Civil General, una iniciativa de ley consensuada con todos los sindicatos del Estado, y hemos venido cantando desde hace algún tiempo también que hay que ordenar la casa, y hoy lo hemos hecho público, la diputada Montenegro lo ha hecho público, en el sentido de reformar la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, que tiene su propia ley, como un organismo independiente, y en ese sentido son temas que también hay que entrarle. Hay que tomar la...